Estamos en el año del Mundial y para calmar un poco la manija futbolera les traemos Cordobeses Mundiales, un segmento donde vamos a hablar y mostrarles la historia de futbolistas de nuestra provincia que brillaron en Copas del Mundo. En este caso es el turno de Luis Adolfo Galván. Técnicamente no es un cordobés de pura cepa, pero la docta adoptó a este santiagueño como si fuera hijo propio. La historia de su trayectoria no arrancó aquel 25 de junio del 78 cuando Argentina derrota a Holanda en la final del Mundial, sino que comenzó varios años antes y vale la pena repasar su historia. Hoy es una ciudad, Fernández, que en ese momento era un pueblo, se jugaba todo el día en la calle, en las canchitas y bueno, se ve que tenía condiciones y bueno, por supuesto empecé a jugar ahí en el club independiente, pero jugué muy poquito en reserva, tres, cuatro partidos y ya me ascendieron a primera. Luis Adolfo Galván nació el 24 de febrero de 1948 en Fernández, un pequeño pueblo en el interior de Santiago del Estero. Hizo el secundario, se recibió de maestro y vino a Córdoba en 1970 para firmar con el club atlético Talleres. Ya en ese momento Talleres llevaba mucha gente, las canchas no tenían tribuno, o sea que vos rápido te dabas cuenta la cantidad de gente que había alrededor del alambre, la vuelta de la cancha. En su primera etapa en el conjunto de Barrio Jardín, Galván repartió su vida entre la fábrica de Fiat y su actividad como futbolista profesional. Yo decido dejar de jugar porque necesitaba dinero y me pongo a trabajar en una fábrica, en la fábrica Fiat. ¿Qué hacías? Autopartes. Tocaba los botones y salían esos respuestos, debe decir, no me quiero acordar. Ya cuando Talleres empezó a pisar fuerte en el plano nacional, Luis Galván se dedicó únicamente a ser futbolista y a partir de ahí, a mediados de la década del 70, fue que empezó a sonar con alguna intensidad en el elenco nacional, que en ese momento era conducido por César Luis Menotti. La conducción del flaco al frente de la selección argentina fue totalmente clave en la carrera de Luis Galván. Gracias, el flaco Menotti a mí me conocía en el año 75, Juego Panamericano de México, 76 en una gira por Bolivia, pero siempre con la selección del interior, nunca con la mayor. Esto se debe a que a partir de su llegada en 1974, comenzó a mirar hacia el interior, hacia los equipos fuera del puerto de Buenos Aires, algo completamente inédito para la época, que siempre estaba acostumbrado a ver cómo los entrenadores argentinos citaban a jugadores de Buenos Aires y, en el peor de los casos, de la ciudad de Rosario. En el caso de nosotros, yo la primera selección que conformo fue la del año 75, selección del interior, que era selección del interior, solamente muchachos que jugábamos los nacionales, pero en los equipos del interior, ninguno de Buenos Aires, salvo que sea uno, muchachos que estaban en la reserva o división inferior, que no eran profesionales, podían formar parte de esa selección. En 1975, Luis Galván fue convocado por primera vez a la selección argentina para unos Juegos Panamericanos en la llamada Selección del Interior, haciendo una gira por Perú y Bolivia. Final de un partido dramático aquí en el barrio Jardín de la ciudad de Córdoba. Dos a dos independientes y talleres, y por diferencia de goles independientes, es el campeón nacional. Sin embargo, enero de 1978 iba a ser clave en la historia que unió al santiagueño con la selección nacional. Es que fue a fines de ese mes, más precisamente el 25 de enero del 78, que Luis Galván protagonizó uno de los partidos más importantes del fútbol cordobés, en el que talleres estuvo a punto de salir campeón del Nacional 77. Termina el partido los muchachos que estaban convocados a la selección, que era Oviedo, Valencia y Bravo, el Humberto Bravo, el santiagueño, más los jugadores independientes, ellos se integran a la selección mayor. Yo me vengo aquí a Santiago a pasarla un poco mejor, por el hecho, salí a Córdoba donde salí, te preguntaban por qué habíamos perdido la final, cómo puede ser, qué fue aquello. Aquella histórica oportunidad que talleres dejó pasar fue un punto de inflexión en la carrera de Luis Galván con la selección argentina, ya que después de perder esa inolvidable final, se recluyó con sus afectos en su pueblo natal, en Fernández, y un llamado del entorno de César Luis Menotti le cambió la vida para siempre. Lo habían citado para integrarse al plantel albiceleste que estaba concentrando en Mar de Plata. No muy convencido al respecto, Galván se tomó un colectivo hasta Mar de Plata y esperó en el hotel. En esa ciudad, Luis Galván, muy tímido, todavía no estaba convencido que efectivamente lo habían llamado a la selección argentina. ¿Qué hizo él? Se quedó en el hotel y dudaba de ir a la selección porque hasta último momento estaba convencido que se trataba de una broma. De allá, estando en el hotel, hice que pasara una hora como a las 11 de la noche, lo llamo por teléfono y digo, Rogelio, hola Luis. Hola Luis, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no venís? Oh, digo, era cierto. No, lo que pasa, le digo, Rogelio, que el vuelo se ha demorado, entonces me parecía no sé qué, digo, ir a esta hora. Totalmente. Dos errores y a lo mejor Pasarela comete seis o siete, más grave que lo del Galván, pero se resaltan los de Galván, lo de Pasarela no. Argentina 78 está en marcha y Córdoba, como una de las subsedes, también puso su punto de partida. Arrancó el Mundial 78 y la historia es bien conocida por todos. Luis Galván utilizó el número 7 en la espalda por el orden alfabético de su apellido e hizo un papel memorable. Jugó todos los partidos y no salió ni un minuto. Con unos 74 de altura, se caracterizaba por su buen juego aéreo y no por pegar, sino por salir jugando limpiamente la pelota. Yo no voy a descubrir si digo que fue el mejor jugador del Mundial 78, que fue creo que uno de los mejores jugadores del país, pero ante todo eso, que es una gran persona. El rendimiento de Galván en la Copa del Mundo de Argentina 78 fue de menor a mayor, teniendo como punto máximo de su actuación la final contra Holanda, donde tuvo una noche 10 puntos. Lo que siempre le admiré a Luisito fue que era un jugador que no le hacía falta correr mucho. La ubicación que tenía dentro de la cancha era espectacular. Y el defecto más grande es ser tan buena persona como él, así que con eso te digo todo. Y no solo eso, sino que la FIFA lo distinguió con el premio Fair Play al jugador más caballeroso de toda la competición, no solamente de la final contra Holanda. Como si fuera poco, el flaco Menotti lo distinguió al frente de todos los medios como el jugador más regular durante toda la competencia, por encima de monstruos de la talla de Mario Alberto Kempes, el goleador del Mundial, el pitón Ardiles y el Pato Fijol para nombrar a algunos. Pronto, en un mano a mano, y con el perdón del capitán de la selección, en un mano a mano con un delantero que puede ser Rummenigui, quizás me ofrezca mayores garantías Galván que Pasarela. Lo más curioso de todo es que dos semanas después de la final contra Holanda y de tocar el cielo con las manos, Luis Galván se mataba a codazos en un córner en la cancha de huracán de Barrio La France. La diferencia con las épocas actuales es enorme. ¿Ustedes se imaginan al Cuti Romero saliendo campeón de la final de Qatar y después yendo a jugar un partido a la cancha de San Lorenzo de las Flores? Totalmente imposible. Datos extras para los que se quedaron hasta el final del video. A lo largo de toda su carrera en Talleres, Luis Galván jugó 502 partidos y se dio el lujo de cruzarse de Barrio y jugar para Belgrano el Nacional del 84. Actualmente sigue conservando el apodo de maestro ya que enseña en las escuelitas de fútbol de talleres. Y además tiene dos estatuas en su honor. Una en su pueblo natal, en Fernández, Santiago del Estero. Y la otra en el Estadio Madre de Ciudades, de la ciudad de Santiago del Estero.